¿Os ponéis a salvo tras los tótems, rezando porque haya sido la última de las criaturas, pero decididos a luchar hasta vuestro último aliento si es necesario? Por suerte, no lo será. Los vientos amainan. Habéis evitado la crisis. La centinela del vacío toma la decisión de quedarse aquí el resto de la noche para asegurarse de que la amenaza ha pasado de verdad. El resto del grupo regresa al león durmiente. Cuando volvéis a la mañana siguiente, la centinela del vacío viste una nueva túnica. ¿No hacéis ninguna pregunta? Recompensas. Túnica de mando. Objeto 35.